Saludos a todos, muy buen día, estamos en el programa Tantun Catun, es este 14 de enero, 7 buitre, chico me cosca, me fue, cosca cuautli lo está diciendo, te cultiva, te solo vale lo que has ganado con tu esfuerzo, desarrolla la empatía, no manipules emocionalmente a los demás, estamos con Frank Díaz y Omey, Omey, es un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Chinegui, muchas gracias por acompañarnos como cada domingo, y bien, pues iniciamos otro Tantun Catun, y pues los temas que vamos a abordar, pues han tenido una cierta continuidad, hoy no va a ser diferente, sin embargo, podría parecer que no tiene mucha relación, hoy vamos a hablar de la escala y la conformación de identidades al respecto de, pues de este estado, que es un estado de la República Mexicana, pero que en su historia hemos analizado que tiene el germen, el origen de estas posturas que hemos visto en estos últimos encuentros, que es tanto del hispanismo, la hispanidad, como proyecto identitario, y también el indigenismo, los proyectos de identidad a través de estas visiones reivindicativas, y a veces un tanto etnocentristas. Y bueno, la visión que tenemos es esa, como plantear los dos enfoques, y también pues la propuesta tolteca, ya ustedes a lo mejor la conocen en otros contextos, pero justo también es dar el panorama ideológico respecto a estos temas. Y bueno, hoy toca el tema de Tlaxcala. Vamos ahí a dar unos datos precisos sobre este tema, y también pues una introducción que pues tiene mucho, está muy... En el 2021 sucedió apenas que se dio como patrimonio, se reconoció como patrimonio un conjunto conventual en Tlaxcala. Entonces, pues también hablaremos un poco de eso. Frank, ¿qué nos puede decir? ¿Qué tal, Luis? El tema de hoy es fundamental para entender no solo la historia de México, sino la historia de América y por lo tanto la de la humanidad moderna. Así que allí en Tlaxcala, en la casa de gobierno de Tlaxcala, se tomaron medidas, se llegaron acuerdos que afectaron y nos siguen afectando desde entonces a toda la humanidad, toda la humanidad. De hecho, lo que pasó aquel día allá, en Tlaxcala, fue el germen, fue el punto real de inicio de algo tan descomunal como capitalismo y las formas modernas de invasión y dominio de las sociedades. En ese momento se estrenó una nueva forma de dirigir, de organizar al mundo que no por casualidad coincide con esa toma de conciencia que tuvieron los ibéricos por circunstancias de la globalidad. Entonces, si te parece, arrancamos y mencionar ese tema. Sí, pues mira, justo ya nos había compartido Chignagui una imagen que se cumple en este 2024 los 500 años de la llegada de los franciscanos. De hecho, va a haber un evento el 28 de enero, parece también, te pasé ahí el dato de Chignagui, pues van a hablar, justamente se organizan con el INA y van a dar una relación de pues México y Tlaxcala, Tlaxcala y México, aquí en 500 años en Tlaxcala y México. Y bueno, y también esto pues se corresponde con lo que ya había comentado, que en el 2021, que también pues fue una fecha importante, ¿no? 1521, 2021. Nosotros también, de hecho, tuvimos un evento en donde conmemoramos esa situación, esa, sí, esa efeméride. Aniversario, sí. Ese aniversario, nos juntamos, justo abordamos el tema de las iglesias nativas, ¿no? Con los Kusov y demás. Y bueno, en este caso, a nivel nacional, pues el conjunto conventual franciscano se suscribió, se inscribió más bien en el patrimonio mundial. Obviamente eso ya le da un carácter a nivel global, pues de protección. Y pues eso también nos habla, fue interesante que fue la única propuesta que hubo de parte de México y justo después de los 500 años del 1521. Y es interesante porque al final fue Tlaxcala, ¿no? De hecho, ahí, me encontré ahí algunos artículos que hablan de los memes que se empezaron a circular al respecto de analizar la historia de los 500 años, pues de que Tlaxcala no existe, ¿no? De que esa idea de que también son traicioneros, ¿no? Que la identidad de Tlaxcala son traidores y cosas así. Entonces también es interesante ver, pues, cómo se transmite la información y cómo se transmiten, pues, ciertos sesgos, ciertos prejuicios y cómo se van moldeando la identidad. Se generan percepciones. Se generan, exactamente. Pues se transmiten por generaciones. Van conformando la historia. Exactamente. Sí, y pues es interesante notarlo, ¿no? Que a pesar de la relevancia inclusiva nacional que tiene, pues existan ese tipo de fenómenos, ¿no? De que no existe, pero pues acaban de escribir un lugar de su estado para protección a nivel global, ¿no? Que las implicaciones de eso, pues, son interesantes porque lo mencionamos en otro evento, en otro dominical, que en Teotihuacán querían hacer un parque de diversiones y justamente porque está declarado como patrimonio de protección, pues pararon esa situación y vamos, al final de cuentas, pues, sirvió, ¿no? Tiene una función a nivel global, ¿no? La protección del patrimonio. Sirve de algo, ajá. Y después abordaremos justamente esa visión patrimonial, ¿no? En algún otro dominical porque no podemos pasar de largo frente a ese fenómeno. Y bueno, pues, entramos, si quieres, ya con el tema. Justamente algo que me pareció a mí interesante de notar, pues, es la fundación. Tlaxcala fue fundada bajo el Imperio Español en 1527. Y a partir de ahí, pues, generaron como un trato especial, ¿no? Frente a la corona. Claro, claro. Tlaxcala ya existía para entonces desde hacía siglos. Sí. Lo que pasa es que los cristianos con esa arrogancia miope que tienen, piensan que el mundo se inicia cuando ellos llegan. Así que ya era una ciudad que ya estaba bien poblada y que había sido capital y todo. Y dicen, ahora la fundamos. Y, por supuesto, con esa adulación y ese servilismo que tienen los gobiernos coloniales y neocoloniales de América hacia el impacto del cristianismo, se sigue diciendo que Tlaxcala se fundó en 1521. ¿Veinticuán? ¿Veintisiete? 1527. Pero hay que decidirse en la pública. Eso en absoluto es así. Es completamente diferente. Los tlaxcatecas fundaron Tlaxcala probablemente en el siglo XI a XII después de Cristo. Ya, de hecho, en la época de Seacatopilsi, que vivió en el siglo X después de Cristo, Tlaxcala ya tuvo cierto papel relevante entre los grupos nahuas, ya se menciona. Entonces, salgamos de esa arrogancia occidental cristiana que hace que si tú llegas a otro continente y ves una montaña, tú le das el nombre porque tú eres cristiano. No importa que esa montaña tenga nombre. Y si llegas a América, le das el nombre de América, aunque ya América tuviera nombre. Y para el cómo tratas de acomodar la historia, basarla en esa percepción de yo lo descubrí. Sí, y también mencionar justo esto, que ya nos está compartiendo la nota Chignawi del conjunto conventual que se inscribió en el patrimonio. Y pues que justo la actividad constructiva empezó entre 1525 y 1527. Entonces, de alguna u otra forma, el hecho de que se empezaran a construir este tipo de santuarios, pues ya marca justamente, pues al final tenían que evangelizar y esas fechas fueron las que ocuparon para decir, ah, pues a partir de aquí inicia el proyecto civilizatorio, ¿no? De la Nueva España y demás. Vamos a centrar el tema, si me permite, ¿cuál es la importancia de Tlaxcala en lo que pasó? Sí, no, pues de entrada, pues, la alianza. Sí, 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 pero dilo con oraciones completas. La alianza que se genera y que a partir de esa alianza, pues es posible, pues llevar a todo el territorio, la conquista del territorio tal cual, ¿no? La invasión fue factible a partir de que Tlaxcala, por tener un lugar estratégico a nivel territorial, a dos horas y media de Tenochtitlán, bueno, hoy en día eso es lo que tardamos en llegar, ¿no?, con automóvil, pero vamos, era un lugar estratégico porque también conectaba con Veracruz, era como el lugar más directo para llegar al centro, y pues más bien también, pues los informantes de los que se hizo Cortés a su llegada, pues también le transmitieron la información, el contexto político de la región, y Tlaxcala, pues era un punto medular de ese contexto. Sí, voy a, si me permite, para ti esto es reticente porque conoces bien la historia, pero recuerda que pueden estarnos escuchando personas de otros continentes que no conocen. Para pasar de las costas del Atlántico de México, Golfo de México y la zona del Caribe hacia el centro, en esa época había dos vías, teníamos que atravesar montañas, y eso era impráctico, o bien aprovechar el paso que había de la zona de los Totónacas a la zona controlada por Tlaxcala y Cholula, era como la puerta de entrada por esa vía, o si no, entrar por abajo, por Veracruz hacia el sur, tirando a Tabasco y meterte por el centro, ¿no? Ambas vías las siguieron los españoles. Pero el caso es que Tlaxcala y Cholula controlaban el tráfico de materias entre el mar y el centro, y el tráfico de personas también, si aquí quería viajar, por ejemplo, la zona maya, lo que hacía era atravesar por la zona de Tlaxcala a Ucholula y salir a Cempuala y otros puertos que había allá en la zona de Veracruz. Entonces, tenía una importancia estratégica, eso hay que verlo. Y por eso se convirtió en una ciudad importante dentro del país náhuatl. Hay que ver que en esa época anáhuatl se organizaba en países, estaba el país maya, el país náhuatl, el país purépecha, el país apoteca. Bueno, hoy le llamamos países, ¿no? Ellos tenían su propio nombre. Tlaxcala se llamaba en esa época un país, entendiendo en ese concepto su administración política. Entonces, Tlaxcala quiere decir administración política de un territorio con su gente. Entonces, pues, no vamos a confundir con el concepto de nación, porque, por ejemplo, los otomíes son nación, pero no tienen propiamente un país dentro de Anáhuatl porque eran migrantes. Entonces, no hay una región completa, grande, integrada, ¿no? Que se puede decir, aquí están las otomías y no están en otro lado. No están por donde quiera. Y así, los pueblos migrantes que estaban bajando, generalmente la migración era hacia abajo en Anáhuatl, no tenían un país propiamente, aunque sí conformaban una nación, y naciones importantes, los otomíes son una nación sumamente importante, con ciudades que llegaron a ser equivalentes en cultura con las ciudades náhuas, ¿no? Pero el concepto del país ya se aplicaba, de Trato Cayo, se aplicaba a una región delimitada. Y Tlaxcala formaba parte del país náhuatl, y el país náhuatl era el que controlaba la zona central de Anáhuatl. Por lo tanto, que controlara el país náhuatl, controlaba todo Anáhuatl. Y quien controlara a Anáhuatl, pues, podía seguir por ahí para abajo, arrasando, porque no había pueblos grandes que pudieran impedirlo, hasta llegar a la frontera del Tahuantinsuyo. Es decir, para llegar al Tahuantinsuyo, tú no podías llegar desde Brasil, no podías llegar desde la... No había manera. ¿Ves? Tenías que hacerlo por la costa del Pacífico, para eso tenía que controlar el país náhuatl. En otras palabras, Tlaxcala estaba justo en la puerta de una coyuntura geopolítica, y de unas instituciones militares y políticas que estaban orientadas hacia el dominio de toda América. Ya cuando los españoles hicieron alianza con los Tlaxcala, ya conocían a América, ya sabían la forma, ya le habían dado la vuelta, etc. Luego, lo que estaban buscando era la manera de dominar, y Tlaxcala y Choluda estaban en la entrada de ese dominio. Por eso es que, justamente, una de sus primeras acciones, ya en 1519, es decir, acabadito de llegar, fue eliminar el dominio ideológico y también regional de Choluda. ¿Qué quedaba? ¿Qué quedaba en esa zona, Tlaxcala? Tlaxcala, ajá, precisamente justo esa fecha es la que marca el contacto con Tlaxcala, 1519, y también, precisamente, primero tenían que tener un dominio ideológico, y por eso primero fueron a Cholula, y por eso también empezamos... En Tlaxcala nos sentimos... ...que, pues vamos, es el pivote que nos permite, pues, generar como este tipo de reflexiones, a partir de la caída de Cholula, conmemoramos ese hecho el año pasado, y pues hoy en día seguimos con esa misma línea. Y, pues sí, Cholula y Tlaxcala, creo que, en sí, ninguna de las dos, de los dos lugares se le ha dado tanta difusión en investigación, por lo que veo. Bueno, checando así, pues sí, investigaciones y demás, sí hay gente que lo ha desmenuzado, pero no lo ha más bien armado, como en ese sentido, pues, de conquista, primero ideológica y después militar, ¿no? Tlaxcala ya es el momento en donde militarmente ya se va conformando, pues, la estrategia para ir sobre Tenozisla, ¿no? Sobre el centro del territorio. Y aclaremos algo, ¿por qué dices que primero ideológica? Porque antes de establecer alianzas militares con los Tlaxcala, los españoles, ante todo, eliminaron las cabezas de la iglesia tolteca, que había en esa época, que radicaban en... En Cholula. Así que, sí, no fue que primero conquistaron el territorio y después ideologizaran. No, la lucha de ellos comenzó por la ideología. De hecho, fue la ideología lo que, en primer lugar, los lanzó al otro lado del océano. Así que había, por supuesto, con necesidades materiales, económicas y demás, ¿no? Que, digamos, detonaron la gesta de los ibéricos, no solo los españoles, todos los ibéricos. A través del océano Atlántico. Pero, detrás de esas necesidades que vivió la península ibérica a inicios del siglo XVI, hay algo todavía más profundo y es de carácter ideológico. No hay que olvidar que, finalmente, cuando los españoles llegaron a América con el pretexto de evangelizar y el interés de saquear, primero, comercial, si se podía y si no, saquear. Cuando llegaron con ese interés, en realidad estaban reflejando un interés más profundo, el interés que tiene la religión cristiana de avanzar sobre el mundo y dominarlo. Es un interés que se justifica sobre lo espiritual. Es decir, la idea es que nosotros tenemos, los cristianos, tenemos la verdad absoluta y eso nos da derecho absoluto de imposición sobre los demás y, por lo tanto, de cobrarnos la molestia de ir a catequizarlos con toda la riqueza de las cosas que tengan y, además, de dominarlos para que no vuelvan a incurrir en idolatría. Ese sigue siendo el pensamiento cristiano. Es un pensamiento tan absolutista que los cristianos que me estén oyendo lo sabrán. Y, además, todo cristiano honesto, auténtico, que me esté oyendo, considera, cree, que el que no opina lo mismo que él, merece irse para el infierno o será chicharrado un armario. ¿Ok? Y le va a pasar. Nos va a pasar a todos los que no opinamos lo mismo que el compañero cristiano. Pues bien, sobre esa base cultural civilizatoria surgen de pronto los estados ibéricos. Y los estados ibéricos se vieron en una coyuntura mucho más específica. El cristianismo ya tenía problemas porque el cristianismo no podía avanzar al oriente por causa del islam. Estamos hablando de fines del siglo XV. El cristianismo estaba desesperado. El islam se había comido España, se estaba comiendo Italia, se había comido Grecia, se había comido hasta Austria. ¿Qué podía hacer el cristianismo? Luchar. Mandilse es un organismo que quiere sobrevivir y finalmente sobrevivió. Pero ahora vamos al caso de los estados que estaban en la península ibérica que ya están en la orilla de Europa, en el borde de Europa, por no decir otra palabra. Los estados que ya no pueden hacer nada más que arrojarse al mar o imponerse. Estados que además tenían bastante poder, bastantes ganas de hacer cosas, pero estaban materialmente desfavorecidos por la situación geopolítica de Europa. No formaban parte de la piña mediterránea. La piña mediterránea estaba en torno a Italia. España siempre, España e Inglaterra fueron consideradas las orillas. ¿Qué hicieron entonces esos estados? No es casual que fueron España e Inglaterra las que se lanzaron a atravesar el océano. Primero España, un siglo antes. En España hubo conciencia de la necesidad de entender el planeta como una unidad. No quedarse aislado de los demás. Y de ver que le podían depredar a esa unidad. Y se lanzaron a atravesar el océano, así de simple. De no haberlo hecho, de no haber atravesado el océano, los ibéricos probablemente no hubieran podido integrarse como nación única, como España. Esto es algo que debes considerar, creo que te va a servir para tu tesis, hombre. Fíjate que mientras duró el impacto del despojo de los metales de América y el sudor de África, España se mantuvo integrada. En cuanto ya no, en cuanto se quedaron sin nada, porque todos lo gastaron comprando de cosas a los ingleses, España tuvo que escoger entre desintegrarse o una dictadura. Se escogió la dictadura, que era lo elemental. Pero ya no da más el cuento de la dictadura. Se acabó una dictadura y en este momento surgen los separatismos de España. En otras palabras, la integración de España como unidad la dio el encuentro, la conquista de América. De no haber existido esa necesidad de integrarse para conquistar. Y por otro lado, esa recompensa en forma de robos, España no se hubiera integrado. Y otra cosa que ya mencioné al principio para aclararlo es que esa brusca afluencia de recursos, de energía, energía acumulada durante milenios por los americanos y la energía física de los africanos, esa brusca afluencia de energía a España le permitió comprar, pero a sacos. Era un despilfarro tan grande de recursos el que tenía España que causaba escándalo en el resto de Europa, todo lo demás en mi vida de España. Decía, caramba, que me caiga a mí eso. Y como yo no estoy en el arrebato, como a mí no me tocaron los imperios, o digamos las confederaciones de América, entonces por lo menos voy a crear recursos para vendérselos a estos españoles. Ellos se quedan con mis manufacturas, yo me quedo con su oro. Eso fue lo que hicieron en Inglaterra y los países del norte de Europa. Así se financió el capitalismo. Sin esa brusca influencia de energía no hubiera sido posible financiar el capitalismo porque no habría habido incentivos ni modos materiales tampoco de hacer la enorme producción que demandaba el pueblo español, que durante dos, tres siglos vivió realmente muy bien a costa de los saqueados. Esto lo que es lo que ahora hay cuentos hispanistas que están tratando de presentar las cosas de otra manera. Esto fue lo que objetivamente ocurrió, negarlo de conocer la historia. El primer barro que salió con oro para España ya llevaba 70 toneladas y esas 70 toneladas no fueron sacadas de una mina. Correspondían a objetos de arte nativos que fueron fundidos y convertidos en lingotes. Los ladrones no se dieron cuenta que los objetos de arte valían cientos o miles de veces más que su peso en oro. Así de obtusa fue el saqueo de América. Pero bueno, finalmente son las consecuencias de ese saqueo las estamos viviendo hoy cotidianamente, todos los días, porque nos impacta justamente ese desbalance energético que se dio en la Tierra a inicios del siglo XVI. ¿Y dónde estuvo el eje de todo este asunto? Por eso, el eje estuvo primero en el exterminio de Cholula porque dejó indefenso ideológicamente a los anahuacas. Y segundo, en la alianza contra las calas, porque le dio un poder militar a los españoles para avanzar. Hay que tener en cuenta que los españoles cuando llegaron, en ese momento, en el momento que hicieron la alianza contra las calas, no pasaban de 500 personas en el centro de México. No hubieran podido hacer nada sin los ejércitos nativos. Y sin ese ejército nativo que permitió conquistar Tenochtitlán, que a su vez permitió conquistar Anáhuac, no se hubiera podido conquistar Tahuatizuyo. En otras palabras, el mundo cambió. Y cambió por decisiones tomadas en unos pocos lugares en el centro de México. Sí, y pues sí, de hecho, al momento de estar investigando sobre este tema, las relaciones de los artículos que me fui encontrando, justamente, pues, es lo de la deuda. Me encontré un artículo que dice, la deuda, el motor que impulsó la conquista de América y el nacimiento de la economía moderna. Es justamente tal cual lo que acabas de comentar. Y también habla de que la relevancia que tuvo China en ese momento, la relevancia que tuvo China para ese momento, porque ellos también estaban generando procesos civilizatorios en su región y la demanda que ellos tuvieron de estos metales también permitió que como que a nivel global ya se conectaran de manera más directa las economías y pues el resultado es lo que tenemos hoy, ¿no? A nivel global, de que si sucede un conflicto en un lugar, pues todos los demás también repercute. Exactamente. A partir de ahí empezó, justamente, con los metales, ¿no? El dinero físico empezó a generar reservas ya de un nivel mayor en las economías y eso, pues, desencadenó un montón de procesos. Sin embargo, justamente aquí nos está compartiendo unas imágenes de Tecuaque, Zultepec, Tecuaque, en Tlaxcala y que relacionando lo primero que mencionaste, de que, pues, la Tlaxcala y los asentamientos en el estado de lo que hoy es Tlaxcala tienen desde la época teotihuacana, ¿no? Desde esa época ya había asentamientos y desde esa época ya había, pues, procesos civilizatorios en la zona. Sin embargo, pues, al final, si nos remitimos a la historia actual, la historia moderna, pues, vamos a darle más peso y vamos a darle más enfoque a las fechas que le dan forma a la historia actual. Así es. Oye, volviendo a este tema, hay que tener en cuenta una cosa. Casi todo, incluso Tenochtitl, incluso Tenochtitl, que parece tan moderna, tiene basamentos de la época teotihuacana, que en casi todas las ciudades de cierta importancia del país náhuatl son antiguas. El náhuatl no, el náhuatl como náhuatl como cultura es muy antiguo, tiene como seis mil años ya de plena identidad náhuatl. Ahora, mientras estaba Teotihuacán, no había manera de que estas ciudades, que por entonces eran pequeñas, tuvieran el menor relieve político, solo eran subsidiarias dependientes de Teotihuacán. Si en ese momento hubiera llegado España o Europa a América, la historia habría sido totalmente diferente, porque había una integración, no había rivalidades, las decisiones se tomaban de bloque, no había tensiones entre grupos, no había manera de hacer lo que ocurrió entre Tlaxcala y Tenochtitlán. Pero bueno, las ciudades como Tlaxcala, Texcoco, Tenochtitlán, bueno, primero Tlaxcala, Texcoco, también Chalco, después Racuba, se empezaron a independizar en la medida en que iba acabándose, agotándose la influencia de Teotihuacán, acabándose ese periodo clásico, después el epiclásico, que también fue muy espléndido. Entonces estas ciudades ya de postclásico, de la época de las guerras, empezaron a florecer y finalmente Tenochtitlán. Algo a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando Cortés exterminó al sacerdocio de Cholula, los tracatecas estaban ahí a unas horas de camino y se quedaron tranquilos. De hecho, ya en ese momento habían hecho un primer pacto con Cortés de no intervención. Este es el punto clave de la Junta. Porque si los tracatecas hubieran intervenido en solidaridad con el reto de Anábor, habrían desaparecido a Cortés. El segundo punto clave fue que cuando ocurrió ese catombe, ese sacrificio masivo que hicieron los cristianos en Cholula, los mexicas estaban ahí cerca, estaban de hecho a una jornada a pie de Cholula. Estaban observando lo que pasaba. Y aunque no habían hecho un pacto con los españoles, también se quedaron tranquilos. Y los texocanos también, que tenían un ejército de casi 100.000 personas. Tranquilitos. En otras palabras, lo que se acusa de Tlaxcala no es únicamente culpa de Tlaxcala. Es una culpa en la que incurrieron todos los estados, todas las ciudades-estados del país náhuatl. Por lo tanto, no hay que entenderlo en términos de Tlaxcala contra Mexicas. Eso es una simplificación demasiado burla. Hay que entenderlo como una condición, algo que estaba ocurriendo en Anáhuatl en ese momento. Que permitió que se diera ese tipo de imposición y ese tipo de alianzas tan vejatorias. Tienes que tener en cuenta también, que antes que llegaran al país náhuatl, los españoles ya habían pasado por el país náhuatl, mayas, hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vivieron a Tutulchú contra Gómez. De modo que la guerra ya no la hicieron los cristianos, la hicieron los propios mayas. Así que aquí hay condiciones mucho más profundas. Dejarlo en Tlaxcala es caricaturizar el asunto. Justo. Sí, precisamente eso es a lo que iba a comentar también. Dejar de ver la historia como una caricatura, sino más bien basarnos en los hechos. Porque son hechos sumamente relevantes. Y en ese sentido, pues también, al final de cuentas, esto que mencionas de la deuda, necesitaban al final de cuentas, pues, hacer inversión, ¿no? Para hacer la conquista. Y en este sentido, pues, Tlaxcala sirvió, ponía, digamos, a los ejércitos, ¿no? Ya lo mencionamos. Cholula es la conquista o la invasión ideológica. Tlaxcala ya se plantea en un ámbito militar. Y lo vemos justamente con los eventos, ¿no? Por ejemplo, de 1524 y 1527, pues llegan a Guatemala. Sobre todo con una bastante número de Tlaxcaltecas, pues con Pedro y Jorge de Alvarado y Mexicas también. Digamos que el ejército español ya después de la caída de Tenochtitlán se integró principalmente por antiguos soldados mexicas. Lo que pasa es que los Tlaxcaltecas tenían un estatus y por eso suenan en la historia. Se les había reconocido su estatus justamente por su política de, digamos, de apoyo a los españoles. Aunque los Tlaxcaltecas no lo vieron así. Al principio se trató de vamos a invadir a Tenochtitlán porque Tenochtitlán lleva ya 90 años agrediéndonos sin motivo alguno y agrediendo a los demás estados de la zona. Entonces, por eso invadieron a Tenochtitlán. Y vamos a hacer alianza con este puñado de benedizos porque finalmente están a favor nuestro y no están en contra. Esa fue la actitud de los Tlaxcaltecas. La idea es esta. Los españoles no son problemas porque son pocos. Así que podemos en caso de necesidad someternos. Exacto. Incluso exterminarlos. No pasa nada. Ese fue el cálculo, el mal cálculo que hicieron las autoridades de Tlaxcala, la familia de Chicotenca. La gente de Chicotenca, que era lo que dominaban ahí constitucionalmente, dijeron más me interesa, más me interesa destruir a mi rival que es Tenochtitlán que conservar la integridad tanahuaca. Esa miopía ha destruido civilizaciones a través de la historia. Y en el caso de América destruyó las dos civilizaciones madres de las cuatro que quedaban en esa época. Esa miopía es fatal. Se vuelve a repetir hoy. Es decir, es como un perro. El gato y le lanza y le ladra al gato sin mirar alrededor. Oye, ¿cuáles son las circunstancias? A lo mejor el gato es mi amigo. ¿Ves? A lo mejor me están achuchando de acá y yo no me doy ni cuenta. Entonces, asusando. Entonces, los trascaltecas hicieron un mal cálculo, pensaron que podían dominar a los españoles, hicieron una alianza con ellos, no se dieron cuenta que los españoles en realidad los estaban dominando porque tenían superioridad no militar sino política. Y este es el otro factor que hay que considerar. Las armas españolas son despreciables. En esa época las armas de fuego eran muy primitivas todavía y además eran muy poquitas. Los españoles tenían cuatro cañones. ¿Qué fue hacer eso? Lo trajeron contra un país completo. Y cuatro cañones no modernos, sino cuatro pedazos, cuatro tubos de cobre los que tenían. ¿A dónde voy? De hecho, uno de los principales intereses del ejército español fue aprovisionarse de armas a Nahuacas. Esto lo declara Bernard Díaz de Castillo que dice que cuando vieron los arsenales de la ciudad de Nahuas se quedaron impresionados porque dice que estas armas son mejores que las nuestras en algunos sentidos. Adoptaron las cotas de guata, es decir, de algodón impregnado de salmuera y adoptaron las flechas y una serie de cosas. Luego no fue el, digamos, el ascendiente militar lo que determinó la caída de Nahuasca. Fue el ascendiente político de los españoles que supieron a través de mentiras llegar a reloj y llegar a pactos que después incumplieron pues en contra de los propios participantes de los pactos. En el caso de los Tlaxcaltecas la verdad es que una vez que terminó la contienda les reconocieron sus títulos nobiliarios y demás nobiliarios españoles y luego les dieron apellidos también españoles los integraron al gobierno de los Tlaxcaltecas mantuvieron esos privilegios durante mucho tiempo generando un resentimiento entre los demás pueblos Nahuas. Pero el hecho real es que Anahuas cayó cuando cayó Cholula y Tenochtitlan celebró la caída de Cholula. De hecho Tenochtitlan al día siguiente que cayó la Cholula abasteció a las tropas españolas con alimentos y cosas así. Esa es la realidad. A mí me parece sumamente injusto culpar hasta la escala de lo que pasó porque la verdad es que todos los pueblos Nahuas se involucraron y también los pueblos Nahuas mayas lo cual nos dice que hay que encontrar respuestas en otra dimensión más profunda que hay que estudiar más profundamente los asuntos y no quedarnos en la caricatura. Exacto y de hecho también mencionar el dato el dato de que pues la pandemia las epidemias que hubo posteriores a la conquista diezmaron a la población nativa ahorita estaba buscando el dato bueno la verdad que eso empezó desde el principio ya en 1518 antes que llegaran acá ya hubo una epidemia que todo indica que fue transmitida desde el Caribe y empezó a diezmar a la gente en 1519 hubo otra terrible después en 1521 lo sabemos que fue la que determinó el cambio de poder en Tenochtitlán y así eso fue un factor pero fue un factor la verdad involuntario los españoles lo que mero querían era contaminar biológicamente a nadie simplemente en esa época no se sabía y también que tener en cuenta que los nativos americanos contaminaron biológicamente a los europeos con consecuencias catastróficas solo que la guerra se hizo aquí no se hizo allá por eso las consecuencias de la peste negra y demás no tuvieron tanto impacto político en Europa las consecuencias de las epidemias como en América sí exacto y bueno menciono eso justamente porque muchas poblaciones se fueron justamente distribuyendo a lo largo del territorio por ejemplo en la región del Mistón en 1540 1541 pues ahí tuvieron presencia en uno de Guzmán y con muchos tlaxcaltecas en el noroeste de México y también la guerra chichimeca de Nueva Galicia en 1550 y 1590 y lo que mencionan también es que pues se asentaban llegaban las poblaciones de tlaxcaltecas nativas pues del centro y llegaban a los nuevos lugares y funcionaban se asentaban ahí y ayudaban a vencer la resistencia local y ayudar a pacificar la región eso lo hacían tlaxcaltecas y mechicas y mechicas y mencionarlo eso es un hecho importante eso de decir que lo hicieron los tlaxcaltecas nomás es totalmente falso comprendo que los mechicas quieran decir eso los neomechicas pero no fue así los digamos la gente de Cuauhtémoc desaparecido Cuauhtémoc se pasaron al bando español de inmediato ni siquiera hicieron el intento de resistir ni nada de eso aquí quien se alzó fue Paco Tenamastri que fue un individuo y se asoció con grupos del norte para hacer la guerra es decir fue quien sacó la cara por el grupo machica pero no ese cuento de tlaxcaltecas contra mexicas eso es cuento colonial sí y precisamente porque después se plantea a Hernán Cortés como el líder de un movimiento de una rebelión indígena porque al final él estaba como de parte de los buenos de los que eran sometidos por los mexicas y él más bien fue un líder de una rebelión indígena también son otro tipo de narrativas que se confrontan regresamos al tema de inicio a la introducción que les comentaba pues es que son la escala estudiar la historia de Tlaxcala quitando un poco el foco del proceso de los mexicas de Nostrislan y demás nos ayuda a entender el origen de estas posturas hispanistas e indigenistas pero que a la vez confluyen en esta visión del buen salvaje de que ambas posturas plantean cuestiones idílicas el indigenismo ve a los nativos como esas grandes civilizaciones llenas de avances y que eran casi casi perfectos inmaculados sin pecado alguno y por el otro lado los hispanistas son los sanguinarios los sangrientos las cuestiones totalmente confrontadas pero también el buen salvaje de que ah no pues si es que eran muy nobles que no tenían una conciencia como tal humana no tenían ni siquiera alma que de hecho regresamos también al tema de los franciscanos el coloquio de los doce hay un documento ahí histórico que les vamos a hacer llegar ahí por el grupo de la universidad tolteca ya chequé el grupo y no está arriba el documento pero que justamente llegan los 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 sacerdotes cristianos y tienen una una interacción y plantean ahí una serie de cuestiones que de hecho habría que hacer traducciones nuevas me imagino porque no no se le ha dado la relevancia quizá que de hecho yo no lo he traducido solo fragmentos y me he quedado frío de ver lo diferente que es lo que dice el documento de las traducciones que hizo que se han hecho empezando por el padre que hizo ahí un chapucero la traducción y lo que se hace en la actualidad es impresionante la diferencia con todo quiero decirte que el coloquio de los doce está sumamente editado solo pusieron que será quizás una décima parte de lo que le dijeron esos sacerdotes para ponerlos con una cierta dignidad a la cultura a la cultura nahuaca cultura tolteca con una cierta dignidad la idea no era humillarlos desde el inicio ni nada de eso pero explicar que tenían carencias ideológicas y que ahí tenía que entrar al cristianismo luego el coloquio de los doce lo conservaron justamente porque la idea no era crear al buen salvaje el buen salvaje fue un fenómeno que vino después vino tres siglos después en ese momento no había buen salvaje los ya de 1524 lo había definido así el el papa de esa época los nativos americanos son seres humanos plenos con todo tipo de derecho y con todo tipo de responsabilidad humana así se definió así que el hecho que sean diferentes y tengan otra cultura y hablen diferente no les quita a los humanos por lo tanto son iguales responsables esto se hacía entre otras cosas primero como un reconocimiento un acto de justicia y segundo para poderles exigir tributos y una serie de responsabilidades sociales ahora esto cambió mucho después cuando se empezó a crecer la rivalidad entre primero Inglaterra y España después se mete Francia en el asunto en Francia surgió la idea de acuérdate que a fines del siglo XVIII ya digamos que en 1800 había rivalidad entre España y Francia que terminó con una invasión de España por parte de Francia y eso se refleja en las ideas de la época en ese momento surge una escuela de filósofos más conocidos de Ries Rousseau pero hubo otros que también estuvieron estudiando esta idea mira la humanidad se divide en dos dos tipos de gente las personas digamos perfectas que somos los cristianos y todos los demás que son medio salvajes y ya en el último a la orilla del mundo chino japonés por un lado y americanos por el otro entonces esa era la concepción de esta idea del buen salvaje por lo tanto es totalmente injusto decían ellos que el poderío español se haya volcado contra las naciones de américa porque para empezar en américa no había ni naciones eran puros caníbales sacrificadores y es absurdo que tú le vayas a aplicar que le vaya con todo el rigor de una de una guerra europea a gente tan salvaje lo que había que hacer es educarlos poquito a poco con todo cariño para traerlos hasta que fueran humanos plenos cristianos esta es la posición de buen salvaje que todavía se mantiene hoy en política es lo que hay detrás de la leyenda negra de los caníbales sacrificadores eran salvajes y tenemos que exponer los hechos para poderlos civilizar incluso al posto de que desaparezca ok inclusive en las políticas pues indigenistas también de asistencialismo en eso se basa cuando un estado criollo asiste a un pueblo nativo solo porque es nativo no solo lo está obligando sino que lo está obligando a ser nativo está haciendo que quiera seguir siendo nativo porque así recibe dinero y por supuesto que lo está marginando y destruyendo desapareciendo por supuesto con un grupo de gente que depende para comer de limona que le mandan de arriba en cuanto falle la limona se va a ir a mendigar a la ciudad y desaparece esa es la política que pero bueno ya esa es política criolla estamos todavía en la fase colonial que era muy diferente la colonia española fue mucho más respetuosa con las naciones de América mucho más al punto que cuando se alzaron los criollos que eran hijos de españoles no eran nativos cuando los criollos se alzaron contra sus padres para acabar con la iniquidad de la colonia porque era una cosa realmente iniqua los nativos apoyaron a la colonia porque sabían que los independientes iban a ser peores así que es algo que no se suele contar en los libros de escuela de Latinoamérica pero el hecho es que la guerra de los criollos no solo fue contra la colonia fue también contra las comunidades nativas y por eso en cuanto iban ganando los diferentes países de América lo primero que hacía debiera aclarar sabe que esto es un estado cristiano esto es un estado europeo de corte medio inglés o medio francés y aquí se acabaron las naciones nativas las naciones nativas no existen y eso ha generado los problemas que hoy enfrentamos problemas como los de los mapuches de Sudamérica y otras nacionalidades que reclaman lo suyo por vías inteligentes o por vías estúpidas pero finalmente está reclamando un derecho y este y ha generado por ejemplo la extinción a nuestra vista de miles de lenguas cada año se extinguen seis lenguas nativas en América por esa política de no se le puede reconocer ninguna propiedad y ninguna integridad política a las naciones nativas porque simplemente son salvajes esta política por supuesto está refrendada está consolidada además por las cada vez más los cada vez más desesperados reclamos de las academias las insistencias cada vez más estúpidas más exageradas en decir antes que llegaron los españoles esto era un salvajismo que aquí sacrificaban a todo el mundo ahora se está diciendo que los mexicas se sacrificaban unos a otros me dijeron que ya se habla de sacrificios en que la persona hasta se cortaba a sí misma su propia cabeza a ese grado de desespero está llegando una visión del mundo basado en un falso presupuesto y vamos otra vez al inicio desde el primer momento hubo un falso presupuesto en la invasión de Anáhuatl el falso presupuesto es que los cristianos tienen derecho a imponerse a los demás empezando por ahí y que como tienen ese derecho pueden hacer cualquier cosa no importa cuán vejatoria sea con tal de imponerse y después pueden hacer cualquier cosa no importa cuán falsa sea para mantener la prédica para mantener el enunciado la justificación en esa circunstancia lo vivimos la invasión en América no ocurrió hace cinco siglos está ocurriendo ahora exacto sí frente a nuestros ojos y frente a nuestros pues nuestras nuestras ideas nuestro nuestra nuestra labor por eso pues tiene una cierta relevancia porque se inscribe en este contexto y pues hay muchas cosas que no se han se han hecho ¿no? esta cuestión de de analizar las fuentes precisamente al hablar de Tlaxcala pues nos nos encontramos con el lienzo de Tlaxcala llamado lienzo de Tlaxcala también el Códice de Tlaxcala que más bien está conformado por por varias varios documentos pictográficos y que fueron realizados en 1585 el el historiador fue Diego Muñoz Camargo y actualmente se le conoce como manuscrito de Glasgow entonces también la historia de Diego Muñoz la historia en sí la que él escribió es muy reveladora de de esos momentos aunque él era bien católico a pesar de ser nativo era bien de católico sí y y precisamente en estos documentos pues nos damos cuenta ¿no? que al final pues esta alianza que se produjo pues más bien fue una decisión táctica ¿no? en términos de lo que les convenía como población porque como tal esto lo que mencionamos en ese rato de Tlaxcaltecas mexicas y demás es una postura es una visión que tenemos hoy del pasado pero no era la realidad de ese entonces en ese entonces pues no es que se o sea había como tú mencionas pues países ¿no? identidades específicas pero no era tan tan maniqueo como como se nos presenta ¿no? y y más bien pues mencionar que eran al final de cuentas no des no deshumanizar la historia no caricaturizarla a eso nos referimos al decir que que se caricaturiza la historia porque se deshumaniza el trasfondo social que que tienen y las decisiones que se tienen que tomar en ese momento entonces pues fueron tácticas que que se ocuparon pero justamente este este proceso si si quieres vamos avanzando como en la historia creo que ya dimos un panorama pues en general ¿no? de lo que corresponde como el el inicio de esta alianza con de Tlaxcaltecas con con invasores ¿no? con cristianos con Cortés en específico y y vamos avanzando a lo largo de la historia y nos damos cuenta que por ejemplo en la primera constitución de de mil ochocientos veinticuatro de México pues a Tlaxcala no se le reconocía como un estado me parece que tardaron cerca de casi tres décadas en en ser reconocidos como como estado precisamente por esta visión que se genera a partir de la de la independencia que fue una 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 sublevación como tú lo mencionaste pues de origen criollo y pues que se empezó a fue el germen para generar esta visión pues indigenista de la historia en donde a los Tlaxcaltecas se aliaron con los invasores y traicionaron a la patria ¿no? se empezaron a enarbolar como ese tipo de sentimientos en las poblaciones precisamente pues para para concretar lo que hoy conocemos como la nación mexicana ¿no? con con toda la 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 diversidad de identidades que existen y y como también pues se tienen que sacrificar de hecho yo mencionaba haciendo la la mención de estos 500 años de los franciscanos en en México pues que ellos fueron los sacrificadores de una civilización de alguna forma se sacrificó toda una civilización por por cuestiones sociales tampoco se trata de que de que de juzgar ¿no? al pasado con los criterios de hoy porque creo que eso nos lleva a este tipo de fenómenos políticos en donde quieren que España le pida disculpas a a México ¿no? en este sexenio pero fíjate ahora que dice eso está tocando un tema que está en la actualidad y que es necesario aclarar en la época en que los ibéricos llegaron a América ahí la Biblia decía claramente no matarás no robarás no se trata de juzgar lo que ellos hicieron con los criterios actuales vamos a juzgarlo con los criterios que ellos tenían esta idea de que los antiguos se cosían aparte y por lo tanto es imposible juzgarlo esto es erróneo porque los antiguos escribieron y escribieron sus propios códigos morales y escribieron sus propias constituciones vamos a juzgarlo con esos códigos pero para eso hay que estudiarlos y efectivamente fueron absolutamente deshonestos consigo mismos y con su propia gente absolutamente descarados no solo con lo que decía la Biblia sino con lo que decía la ley la ley vamos a decir la incipiente ley de España en ese momento que decía claramente que estaba prohibido invadir otro país estaba prohibido por la ley por las leyes ibéricas era por las leyes cristianas de hecho los países de la cristianidad no podían invadir otros países a menos que estos otros países lo pidieran lo solicitaran entonces cuando había entonces cuando había una invasión de otro país lo que hacían era provocar en el pueblo descontento y demás enviaban una carta a los reinos de Europa y entonces ellos iban a ayudar a ese pueblo pero es que no se podía hacer de manera cruda ni brutal y es claro que en el caso de América los reinos de Europa nunca recibieron una carta de los americanos pidiendo invasión entonces ¿cómo justificar esto? simplemente fue violatorio de todo punto de vista sin aplicarle te digo criterios modernos de hecho los criterios modernos son los que menos funcionan para juzgar lo que pasó porque en la actualidad pues los criterios de valor se han menoscabado mucho y ahorita se justifica cualquier cosa entonces no, no yo digo si vas a juzgar a los hindúes lee lo que dice el libro de Manu y lo que dice en la Oueda y si vas a juzgar a los cristianos lee sus constituciones y lee su biblia y si vas a juzgar a los americanos lee los documentos de América de ninguna manera te quedes en una imagen nebulosa una imagen ignorante de lo que pasó porque así no se hace la historia quiero decirte que al mismo tiempo que los europeos pactaban con reinos nativos no solo con las tlacatecas primero fueron con los tutules en la zona maya y sin esa alianza con los títulos no habrían tenido energía para seguir para acá exacto en el mismo tiempo que pactaban también había una reacción en el pueblo al pueblo no le gustaba eso tú crees que la gente no se da cuenta tú crees que no había en tenostitlan que no había tras cada una persona que dijera oye a ver a ver a ver estamos pactando con el enemigo y esto nos va a caer arriba después por supuesto que sí te voy a leer un texto maya que menciona que denuncia las tradiciones de los gobernantes mayas esto está escrito por un simple sacerdote por un chilán y él dijo así está hablando de de las quemas de códices que hicieron los españoles y dicen pero no todo se perdió no fueron destruidos todos los códices porque eran muchos los escritos y sigue diciendo no todo se perdió por culpa de las traiciones de los aliados los gobernantes de los isais y los señores y gobernantes de isamal usmal mérida etc y por las ventas traiciones y concesiones de los aliados en otras palabras está diciendo no todo se perdió por causa de las traiciones con lo que está reconociendo y denunciando que se trató de una traición traición a la propia nación traición al país traición a la confederación de Anahuas traición a la humanidad ¿qué pasó? que esas voces disidentes que esas voces en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo no triunfaron es que ni siquiera se escucharon ¿qué pasó? que la agenda que se impuso fue únicamente la de los políticos profesionales que estaban a cargo de Tlaxcala Tenochtitlan y demás los cuales no tuvieron ningún problema en pactar con el enemigo ese es el punto a investigar no hay que ver la historia de Anahuas en términos planos aquí hubo de todo hubo a favor y en contra de todo y esas personas que se dieron cuenta que era una traición terminaron organizándose y detonaron cientos literalmente cientos de alzamientos contra el poder colonial no más en la zona maya hubo 20 alzamientos grandes grandotes cada uno de ellos del tamaño con la intensidad por ejemplo que la guerra de independencia contra el poder colonial en otras palabras la historia de lo que ocurrió es compleja tiene tiene de todo y no se vale llegar a conclusiones absolutas si no se conoce esa historia esto lo digo tanto por las posiciones indigenistas como las posiciones hispanistas yo todavía no he encontrado un solo hispanista que haya leído los documentos nativos americanos es decir el testimonio de las víctimas solo leen el testimonio de los victimarios y sobre eso crean una noción absoluta de lo que pasó claro desechando a todos aquellos padres que con honestidad y con valor dijeron oiga esto lo que está pasando aquí es una indignidad ellos te mencionan a Bernal Díaz te mencionan a Pular a Mengano pero no a las casas por ejemplo claro lo mismo pasa con los con los indigenistas los indigenistas no conocen la complejidad de lo que ocurrió cuando has visto un movimiento neomechica por ejemplo denunciando a Cuauhtemoc por quedarse pasivo tranquilito cuando estaban masacrando a los adultos de Cholera ¿cuándo has visto eso? no para nada no inclusive ahorita creo que ha habido este lo quieren ensalzar más me parece que ya hicieron una petición ahí al gobierno federal para los de los restos de de Cuauhtemoc ¿no? me parece que anda siempre hay una disputa ahí de que quieren que se le reconozcan el lugar de donde están los restos hay una disputa porque no se sabe realmente donde están sus restos los indigenistas que están en Honduras pero aquí se compuso un esqueleto con partes de diferentes personas incluso diferentes sexos llegados un esqueleto muy hechizo y con eso se trató de hacer toda una historia mira lo mejor es enfrentar la historia tal como es para eso se requiere estudio y no inventar cosas una sociedad que no se atreve a ver su propia historia no tiene futuro una sociedad que tiene que endulzarse la píldora porque de otra manera no puede mirarse al espejo esa sociedad no tiene futuro lo digo tanto por el neo-hispanismo que es pura digamos pura vaselina mental que es deseo desesperado de no haber vivido lo que se vivió como por el indigenismo que es una herencia de la percepción que tienen los europeos de los nativos de América así es es neocolonialismo esa es la indigenismo el movimiento torteca no somos indigenistas no nos gustan los hipos nos gusta la realidad de lo que pasó si vamos a adoptar un hipo que sea un hipo basado en la cultura en el conocimiento en el noroanacia y en el resentimiento exacto sí y en la recapitulación también lo que estamos haciendo ahorita con estos con este programa pues es recapitular una recapitulación social exactamente porque creo que muchos de estos traumas porque de hecho lo mencionan así como traumas los traumas de la conquista que han generado estos polos en los dos puntos los traumas indigenistas que se basan en hacerse las víctimas de los malditos españoles que nos vienen a conquistar y del otro lado la culpa al hecho de haber generado haber saqueado de metales y de un montón de recursos que justamente mencionan ellos en la última en la historia moderna mencionan Canadá y las empresas canadienses han sacado 10 veces más oro del que se sacó en la conquista es como países son ahorita infinitamente más ricos y poderosos así que eso es un mínimo en comparación con lo que pasó hace 5 siglos exactamente y aparte pues es un desarrollo de la tecnología es un desarrollo técnico que permite el saqueo es otro asunto exactamente es otro asunto simplemente no hay la menor excusa para que se den robados los metales acumulados durante milenios por los americanos y esclavizado a África todavía no veo ningún hispanista que me explique por qué esclavizaron personas en África si no es por ganas de depredar al propio fíjate que digo esto con pena porque si el hispanismo fuera valiente y atreviera a enfrentar los hechos y no estuviera distrayéndose con leyendas y cosas el hispanismo podría hacer mucho por España por la hispanidad y por Europa pero en el momento que no se atreve a ver su propia historia asumir responsabilidad por lo hecho y pasar la página va a seguir padeciendo los mismos problemas que lo generaron hasta que se extinga son cuestiones de modas y lo mismo está pasando con el indígena los nativos de América no pueden entender cómo un puñado de cristianos lo desarticularon y destruyeron así no lo pueden entender y prefieren inventarse una falsa historia de sí mismo para ponerse a estudiar si se trata de estudiar si estudias lo entiendes entiendes perfectamente qué fue lo que pasó entonces aprendes la moraleja para no repetir los errores exacto pues sí pues le vamos a dar una pausa ahorita a este asunto John algún comentario que que nos hagan ahí las personas que nos escuchan seguro es un tema interesante para muchos sí ya estamos en tiempo sí bueno vamos a dar saludos a Guerrero Jaguar Verónica Miranda Teresita Gutiérrez también Lucas Rodríguez una por acá este Cali Mazatl Mauricio Gutiérrez Montiel este por ejemplo Tepeyacac Tlaytik Villasegura de la frontera 1520 nos comenta que Tlaxcala no existe este Cali Mazatl le responde que qué bueno que llegó para que tenga información adecuada a esto no este Pablo Franz este comenta este salud desde Cuautitlán Iscali maestro Frank algunos libros que nos recomiendes para leer sobre la historia del México Antiguo mira si tu interés es entender eso que pasó con la invasión primero y después conquista teniendo en cuenta que la conquista sigue si tu interés en entender esto yo te recomiendo dos tipos de fuentes por un lado lo que dijeron los españoles por ejemplo esta es una fuente ya un poco tardía y bien sesgada pero es necesario entenderla conocerla la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernardo Díaz de Castillo es un soldado que va describiendo lo que pasó bueno siempre jalando para su molino obviamente se trata de eso de que cada grupo detiende su posición y uno tiene que tener criterio para poder guiarse hasta el dato duro por encima de los cejos por otro lado bueno también historias como las de Torquemada Torquemada dedicó muchos capítulos a describir la llegada de los españoles y demás o Saúl en el Códice Florentino también en la historia en la historia de la general de Bernardo de Saúl le dedica un buen pedazo a esto y los dos últimos dos últimos libros del Códice Florentino están enteramente dedicados a eso ahora vamos a la otra parte vamos a estudiar la visión de las víctimas de la invasión y el despojo esa visión quedó recogida sobre todo en los libros de Chilámbala de una manera muy dramática y muy detallada están diciendo realmente que fue lo que pasó no están exagerando porque las víctimas no necesitaban en aquel momento crearse una imagen de sí mismos simplemente están quejándose de lo que está pasando y por otro lado en menor medida de manera más atenuada en las fuentes nahuas las fuentes nahuas quedan digamos una que será una veintena de textos nahuas los principales son los de Strixochitl los de Chimalpain estos textos explican lo que pasó desde una óptica cristiana pero jalando para los nativos jalando para Paranaguas entonces son medio a ver de pronto da hasta náusea leer ese tipo de explicaciones tienes que ejercer criterios sobre todo si es posible el método antropológico para eso surge este espacio para eso surgen las investigaciones para interpretar los datos imagínate que estás en un juicio cada parte alega lo suyo y cada parte va a tratar de presentar lo mejor posible su punto de vista pero que es lo que realmente pasó tenemos que ser en este caso el juez no una de las partes no dejarnos arrastrar a ninguna posición en cuanto nos dejamos llevar a una posición estamos dando alimento a la otra de eso se trata por ejemplo el indigenismo alimenta al hispanismo el hispanismo alimenta al indigenismo ¿cuál es la posición objetiva para conocer lo que pasó? estudiar si hay alguna cuestión más ya excedimos el tiempo exacto no sé John alguien más que nos comente algo y hablando sería para el cierre mejor este y ya y no ok bueno pues complementando lo que comentas y hablando de investigación Frank los invitamos a leer el libro de Utopías ¿eh? Utopías indias está en el en el grupo de la Universidad Tolteca ahorita acabo de checar ahí le buscan en los archivos ajá en los archivos y ahí justamente van a poder encontrar las referencias que mencionó ahorita Frank en respecto a todos los levantamientos que hubo y también los motivos bajo los cuales se levantaban y esto hay que mencionarlo también es importante ¿por qué mencionamos a Cholula y lo repetimos y Tlaxcala? porque al cortarse ese linaje de sacerdotes en Cholula los movimientos que se van generando posteriormente a la evangelización al proceso de evangelización pues tienen que recurrir a la pues digamos como a referencias mesiánicas el mesianismo propio de las creencias mesiánico-milenarista exactamente acotadas por el calendario acotadas por el calendario entonces es bien importante mencionar eso porque como ya no había un referente ideológico que pudiera hacerle frente al cristianismo esas comunidades en todo el país quedaron se tuvieron que aislar tuvieron que irse a poblaciones inclusive más de difícil acceso por eso es que hoy en día pues los muchas muchos pueblos originarios que se llama que se les llama hoy en día pues están en la serranía en los lugares más alejados precisamente porque tuvieron que irse replegando cada vez más frente a la imposición de los evangelizadores de los cristianos entonces por eso hacemos hincapié en mencionar estos elementos y hoy entramos a Tlaxcala que igual es un tema sumamente amplio vamos lo estamos acortando para darle la relevancia que tiene y sobre todo darles como marco de referencias ya hablamos por ejemplo en el pasado en el encuentro pasado del indigenismo en una visión general de las ideologías reaccionarias de la ayer y hoy ahí les pusimos el título pero justamente les recomendamos que después de enfocarse en esas visiones pues estudien la historia de Tlaxcala porque eso nos da el parteaguas en términos regionales obviamente pero también en términos globales ¿por qué? porque la conquista pues se desarrolló la invasión a través de la deuda a partir de ahí se generó esta cuestión de que había un lugar para explotar en donde había minas entonces alguien les prestaba dinero venían hacían el saqueo pero y regresaban con la con la la riqueza pero al final siempre había un movimiento ahí de dinero empezó a haber un flujo de dinero mucho mayor que el que se tenía y no solamente a nivel regional sino a nivel global ¿no? mencionábamos hace rato por ejemplo a China la relevancia que tuvo en eso en ese momento entonces ahí está el germen pues de muchos procesos que hoy vemos a nivel global y también esta visión en otro momento abordaremos esta visión de ideologías tolerantes contra intolerantes ¿no? algo que habíamos platicado es algo mucho más de fondo es mucho más de fondo precisamente porque nos van a permitir también darnos cuenta de que no muchas veces no sirve de mucho confrontar si no tienes como un contexto claro unas bases claras de lo que vas porque muchas veces se habla de eso ¿no? de que cuidado con el monstruo al que te enfrentas cuídate de no volverte no convertirte en ese mismo eso mismo que enfrentas ¿no? entonces hemos visto esa constante muchas veces en los movimientos de reivindicación nativista ¿no? que muchas veces critican algo y lo replican ¿no? vuelven a caer en el mismo y toda una serie de cosas que vienen del otro lado pues ya se están convirtiendo en parte de la identidad nativista exactamente y bueno en este caso pues con Tlaxcala nos interesaba mencionar pues todo eso que ya ya se platicó y pues empezar a ver la historia realmente como es ¿no? quitarnos esas telarañas esas caricaturas que tenemos del pasado para pues darnos cuenta del panorama que tenemos enfrente ideológico y pues tomar decisiones porque al final de cuentas el hecho de tampoco tomar una decisión o tomar un partido es tomar partido es tomar partido entonces si tú me permites antes que antes que avances porque dijiste algo que me gustaría retomar pero en otro momento si tú me permites creo que la consecuencia lógica de lo que estamos tratando en estos últimos en estas últimas semanas es el análisis de las guerras de casta y de todos esos alzamientos creo que deberíamos programar un encuentro para hablar de los alzamientos en contra de la imposición del cristianismo de la colonia y después de la independencia por los alzamientos siguieron su articulación su motivo su causa y ver que no se trata de cosas aisladas de episodios aislados sino que la causa se mantiene y se mantiene hasta hoy porque es que solo así vamos a entender qué es lo que realmente está pasando no 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 esa óptica plana de que aquellos historias y por lo tanto están en el pasado ya no no si la causa se mantiene la historia sigue viva así que te parece este entiendo que para la semana que viene tenemos un invitado que nos va a hablar de una cosa que ahora llaman bioarqueología que toda la vida se llamó antropología física ok pues sí o sea estamos estamos platicando pero sí seguro si lo voy a comentar es un investigador que precisamente ha escuchado hace en términos de los asuntos de los sacrificios humanos y él tiene pues información al respecto y ponemos la primera y así colombiamos la propuesta de Yahweh para el juez de el tema de los sacrificios de hecho ella me ha mandado información y está muy interesada en un tema que debemos abordar yo creo que debemos abordarlo el domingo que viene que cómo va cambiando la historia por parte de los académicos ya que no ha aparecido un virgen en el cenote de Chichén y Sá bueno ahora se dice que son niños fíjate cómo va cambiando pero y esto es una cosa interesante que me gustaría tocar sin darle al público pruebas de lo que están diciendo claro se queda en la elite ¿por qué? porque cuando tú vas a esa elite y estudias esas pruebas ves que en realidad no existen esas pruebas que se están inventando cosas pero hay que generar una percepción en el público porque esa percepción es la que le deja dinero a la cabeza entonces me gustaría que termináramos ese capítulo el tema de los sacrificios humanos por ahora y después tocáramos este asunto de los alzamientos ¿te parece bien? sí yo creo que sí porque justamente nos da una visión panorámica sí creo y esa obra justamente de Utopías Indias expone bastante de los alzamientos y lo y lo menciona justamente en sus raíces mesiánico-milenaristas que justamente nos vuelven nos relacionan a los temas que hemos estado tratando de sincretismo pues de la historia y vuelven al origen a Cholula también finalmente esos alzamientos están exponiendo algo que comenzó allí y es que hay una pugna ideológica exacto es una pugna ideológica y pues bueno se cumplen 500 años de la llegada de los franciscanos creo que también hay que analizar pues justo los matices que hay en la historia no sirve de nada polarizarse sin tener unas bases firmes entonces estamos nosotros apostándole a eso antes de polarizar o más bien para polarizar primero haz bien exactamente conoce bien el territorio el panorama y a partir de ahí pues ya genera pues propuestas ¿no? también es lo que a lo que los invitamos también antes de de entrar a proponer muchas cosas pues más bien analizar tener un poco más de calma y analizar las cosas con detenimiento para entonces tener claridad acerca de lo que de lo que se habla y bueno estos son ejercicios de recapitulación también social que mucha falta nos hacen y precisamente la historia está ahí y pues tampoco hay que el conocimiento hoy en día ya es más fácil de conseguir ¿no? podemos analizar muchos de hecho yo me estuve metiendo a hacer esta investigación y me encontré artículos sobre todo de la BBC que ellos tienen son ingleses tienen una visión de la historia y precisamente de la historia española pues muy específica pero aquí ya les dimos nociones para que no se vayan con los sesgos si analizan medios de cierta de cierto origen pues conozcan los intereses que hay de por medio en la política internacional y no se vaya nada más con lo que un aso a la fuente les dice no dice con propaganda ni con panfletos aquí el conocimiento esto no se basa en panfletos ya que lo menciona me gustaría también un día hablar de esa pugna ficticia superficial entre el punto de vista hispanista el punto de vista anglófilo con respecto a América es completamente superficial las cosas son mucho más profundas y no quieren entrar a profundidad porque ahí todos tienen el mismo problema tienen el mismo complejo están manchados sí entonces si te parece eso también podríamos tocarlo algún día cómo se distrae a la población consejos históricos con enfoques históricos totalmente superficiales para no ver el problema profundo cuando le he preguntado a los hispanistas si destruyeron con los dos civilizaciones en América hablan de otra cosa ese es el tema profundo eso es lo que realmente pasó no que si los ingleses que si los españoles son historias superficiales los dos son cristianos los dos son europeos los dos tenían en el fondo el mismo objetivo son vecinos aquí el tema fue lo que pasó al otro lado del océano y este tema da para mucho más me encantaría seguirlo platicando contigo pero me tengo que retirar sí pues hasta así lo dejamos y pues seguimos en esta en estos siguientes programas abordando esos temas cómo no gracias dale pues gracias gracias saludos John gracias por la conexión gracias chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.